Listo, vamos a empezar. Buenos días chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que todos estemos bien el día de hoy para empezar una nueva clase de matemática, la tercera hora de matemática que en este caso vamos a traer un tema referido a lo que ya hemos hecho dos clases en anteriores. Hemos hecho en estadística que es resolver problemas de gestión de datos, habíamos hecho los términos que se utilizan en estadística, ¿no? Población, muestra, ¿se acuerdan? Población, muestra en una parte, las variables, cuantitativa, cualitativa, y luego habíamos visto las tablas de frecuencia. ¿Se recuerdan las tablitas? Acá está, miren, ahí está la tablita. Luego les hago, ¿cómo era la tabla de frecuencia? Hoy día, ¿se recuerdan para qué nos servía la tabla de frecuencia? Era para, una vez que yo hago una encuesta, recolecto datos, ¿no es cierto?, de una variable X, recolecto los datos, a ver, ¿cuál es su gaseosa preferida? ¿No? Entonces, Coca-Cola, Inca-Cola, Pepsi, entonces voy anotando con palotes. Luego de eso, lo ordeno, ¿no? Lo organizo. Y lo organizaba, ¿se acuerdan chicos?, en una tabla, ¿no? En una tabla lo organizo, ¿bien? De tal manera que esa información que está ya organizada me va a servir para sacar alguna conclusión. ¿Se recuerdan que hacíamos preguntas de la tabla? Lo mismo va a pasar con el tema de hoy. Ya no vamos, mejor dicho, lo que está en la tabla, lo que está en la tabla, lo vamos a llevar a un gráfico. ¿No? Y en base a ese gráfico yo voy a poder responder. Igual que la tabla, es lo mismo que la tabla, sino que esa organización la voy a llevar al gráfico. Bien, el tema de hoy día se llama gráfico de barras. Hay otros gráficos, pero vamos a empezar con los gráficos de barras, que pueden ser horizontales, que pueden ser horizontales o verticales. Bien, entonces esos gráficos de barras, cuando hablo de barras, cualquiera se acuerda, hay barras de chocolate, ¿ah? Ya saben cómo son las barras, ¿no? De chocolate, bien. O barra de jabón, ¿no? Esa barra de jabón, ¿no? Bien, a eso se refiere. A ver, ¿qué cosas son los gráficos de barras? Son diagramas estadísticos que nos sirven para organizar datos, ¿ah? Es para organizar los datos. Para luego sacar conclusiones, preguntas. A ver, ¿para qué me sirvió organizar estos datos? A ver, dime, ¿de qué nos sirve? Vamos a sacar una conclusión. Bien, bien, chicos. Acá está la tabla, lo que ya conocemos. Esto ya lo conocemos. Acá se ponía, ¿se acuerdan, chicos, la variable? Por ejemplo, la variable gaseosa. Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi, otros, otros, por decir, otros. ¿No? Otro tipo de gaseosa. Bien, entonces colocamos acá. ¿Se recuerdan? Y acá contábamos los palotes. Y una vez que contábamos los palotes, a lo que le llamamos frecuencia. ¿Se acuerdan? La frecuencia era el número de veces que se repetía el dato. A ver, ¿cuántos dijeron Coca-Cola? Diez. ¿Cuántos dijeron Inca-Cola? Dieciocho. ¿Cuántos dijeron Pexicola? Ocho. ¿Y cuántos dijeron otros? Doce. Por decir. Así. Bien, entonces llenamos, contamos y lo llenamos. Y luego voy a poder sacar conclusiones. Puedo hacer preguntas. ¿Cuál fue tu gaseosa preferida? ¿Cuál fue la gaseosa menos preferida? ¿No? Ese tipo de preguntas. Ahora, chicos. Ahora, lo que vamos a hacer es, de acá, venir a los gráficos. ¿Ya? A los gráficos. ¿Cómo se llaman estos gráficos? Gráficos de barras. Ya sean barras horizontales. Perdón. Barras verticales o barras horizontales. ¿Ya? La que más se utiliza, ojo, ojito, la que más se utiliza son las verticales y las horizontales. ¿Ya? Ya sabemos que es vertical, que es horizontal. ¿Listo, chicos? Observen la clase, chicos. Observen. Miren. Porque después viene la prueba. Cuando es vertical, chicos, chicos, ojito, en el diagrama de barra vertical. ¿No? En el diagrama de barras vertical se coloca la variable acá, en el eje horizontal. Este es un plano cartesiano. Ustedes saben qué cosa es plano cartesiano, ¿no? Saben, ¿no? Eje X, eje Y. Este es un plano cartesiano y acá coloco puntos. Ya. Vamos a utilizar este eje horizontal y este eje vertical. Acá, chicos, se coloca la variable. Acá voy a colocar pexi, roca, inca, otros. Y acá, en el eje vertical, voy a poner frecuencia. Y la frecuencia es el número de veces que me dijeron que prefieren pexi. Pexi me dijeron que prefieren, por decir, 10. Coca-Cola me dijeron que prefieren, 18. Inca-Cola me dijeron que prefieren 14. Y otro me dijeron que prefieren 8. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hagan esto, chicos, yo les recomiendo una cosa. Claro, acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquen acá, encimita, el número. 8. Miro que al costado haya, acá está el 10, coloco 10. Miro al costado haya, 14. Miro al costado haya, 18. ¿Ya? Para que no estén viendo a cada rato. ¿Ya? Porque ese es el número que corresponde. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué va en el eje horizontal? La variable. La variable. ¿Qué va en el eje vertical? La frecuencia. El número de veces que se repite. ¿Listo, chicos? ¿Entendido? ¿Ya? Eso es. Pero así como puede haber una barra vertical, puede ser que me digan, no, yo no quiero que me presentes con barras verticales, quiero que me presentes con barras horizontales, porque deseo que me lo presentes con barras horizontales. Ah, ya. Hago lo mismo. Pero acá se invierte, chicos. Chicos, atención, ojo. En la, en el diagrama horizontal se invierte. Acá ya no va la variable. Ahora acá, este de acá pasa para acá. Miren. A ver, voy a, para que lo vean mejor. Miren, chicos. Esto de acá pasa para acá. La frecuencia, cuando es horizontal, las barras. Y la variable pasa acá. ¿Están viendo? Miren. Miren. Esta variable pasa acá, cuando es la barra horizontal. Ya no se pone acá, sino se pone acá. Y la frecuencia se coloca acá. ¿Bien? Y listo, y hacemos lo mismo. A ver, acá van a ir los números. Acá voy a poner 8, 10, 14 y 18. Listo. Lo contrario. Pero lo que más vamos a utilizar, ¿qué he dicho, chicos? Lo que más vamos a utilizar es este de acá. Y en este de acá, ¿qué va acá en la barra horizontal? La variable. Y ¿qué va acá? La frecuencia. Este es el que más vamos a utilizar. El de barra vertical. Calis. ¿Ya? El de barra vertical. Este también se puede utilizar. Pero eso sería opcional. Solamente cambia. La variable se va acá arriba. Y la frecuencia se baja. Y se dibuja de manera horizontal. Bien, chicos. Vamos a un PPT rápido. Vamos a un PPT. Luego vengo con la pizarrita. Vamos a compartirle. Vamos a compartirle. Dos PPT que tengo ahí. A ver. Vamos con el primero. Miren, chicos. Miren. Acá está. Diagrama de barras. Bien. Bien, chicos. Ahí están los dos tipos de diagramas. El vertical y el horizontal. ¿Qué dices? Un diagrama de barras es una representación gráfica de los datos con sus respectivas frecuencias. Bien, chicos. Las barras pueden ser horizontales o verticales. ¿Listo, chicos? Las que más vamos a utilizar son las de barras verticales. ¿Listo, chicos? Siguiente. A ver. Eje del diagrama de barras. En el eje X. Este es el eje X. Se pone la variable. Es decir, el nombre de los datos. ¿No? El nombre de los datos. Acá puede ser. A ver. ¿Qué tipo de chocolate te gusta? Sublime. Princesa. No sé. Acá ponemos. Y acá contestan. El número de niños que les gusta. O podemos poner a ver. ¿Cuál es tu curso favorito? Acá pongo la variable. En el dato. Curso favorito. Matemática. Comunicación. Ciencia. Y ambiente. No sé. Y acá coloco todos los que respondieron. La cantidad de estudiantes. ¿Listo? Entonces acá va la variable. Y acá la frecuencia. Bien. Pasemos. Miren. Ya saben. Variable en el eje horizontal. Y la frecuencia en el eje vertical. Pasemos. Procesos para dibujar. Se trazan las rectas que dibujan el plano. El plano cartesiano. Se ubican los datos en el eje horizontal. ¿No? Los datos quiere decir la variable. Los datos son las variables. Y en el eje vertical se presenta el número de datos. En el eje vertical se presenta el número de datos. O mejor dicho. La frecuencia. En el eje horizontal se pone la variable. Y en el eje vertical se pone el número de datos. La frecuencia. Sobre cada dato se trazará la barra. Esa barrita que estamos viendo. Listo. Acá hay un problema. Miren. Acá han preguntado a los niños. ¿Qué tipo de sangre tienen? A ver. Alguno de ustedes debe conocer los tipos de sangre. Los tipos de sangre cuando ustedes recién nacen. Y en su DNI va a aparecer. ¿No es cierto? Van a aparecer si tienen sangre A, B, AB o O. La que más se repite. La que más tiene en el mundo. Son los O. Y los O a la vez se dividen en RH positivo o negativo. Pero bueno. Vamos a ver. Los que respondieron que tienen sangre A son 6. Los que respondieron que tienen sangre B, 4. Los que respondieron sangre AB, 1. Y los que respondieron sangre O, 9. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? Se suman nomás. ¿Se acuerdan chicos? Para saber cuánto era la muestra. 20. ¿No es cierto? Bien. Ahora veamos. Esto es lo que tenemos que hacer. Los diagramas. Entonces acá pongo la variable. La variable es grupo sanguíneo. Eso es lo que tengo que colocar acá. A ver. Vamos a ver. Miren chicos. Ustedes. Texto. Van a poner acá en el eje vertical. Grupo sanguíneo. A ver. Van a colocar ahí. Grupo. Sanguíneo. ¿Listo chicos? Ahí colocan en la barra. Perdón. En la línea horizontal. Grupo sanguíneo. Y acá van a poner la frecuencia. Frecuencia. Es decir, la vez que se repite ese dato. ¿Listo chicos? Así está. Entonces del grupo A respondieron 6. Del B 4. Del AB 1. Miran acá al costado. Y del grupo B. ¿Listo chicos? Bien. A ver. ¿Cuál fue el grupo sanguíneo? La pregunta que le van a hacer. A ver. Respondan. ¿Cuál fue el grupo sanguíneo que más respondieron? La O. La O. La O. ¿Cuál fue el grupo sanguíneo que menos respondieron? A B. La A B. A B. Eso es lo que no puede responder. Apaguen micrófono. Apaguen. Listo. Bien. Continuemos. Bien. Continuemos. Ahí está. Bien. Vamos a cerrar esto. Vamos a ir a otro. Inmediatamente. Vamos a un problemita. Miren. ¿Están viendo? A ver. De nuevo. A ver. De nuevo. Vamos a compartir. Listo chicos. Miren. Observen. Acá tenemos el siguiente ejemplo. Bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice que María está llevando la anotación de los animales que tiene en su granja. Nos está pidiendo que le ayudemos a contar. Acá tiene vacas, caballos, gallinas y chanchitos o cerditos. ¿Ya? Vamos a ayudarle a contar. Entonces cuando le ayudamos sabemos que vacas hay ocho vaquitas. Hay cuatro caballos, hay diez gallinitas y seis chanchitos. ¿No? Ya lo he organizado, lo he contado y lo he organizado. Eso lo puedo colocar en la tabla. Esta sería la variable. La variable sería animal y esta sería la frecuencia. El número de vacas, el número de caballos, el número de gallinas, el número de chanchos. ¿Bien? Y luego tendríamos que graficar. Miren chicos. Ya lo graficamos. ¿Vieron? Listo. Ya está el gráfico. ¿No? Chanchos ¿cuánto eran? Seis. Ahí está seis. ¿Cuánto eran caballos? Cuatro. ¿Cuánto eran vacas? Ocho. Ya les dije que hicieran esto chicos. Yo les digo para que puedan responder las preguntas porque le van a dar preguntas. Más rápido es que pongan así. A ver. ¿Cuántos eran chanchos? Miro al costado y yo sé que chanchos son seis. Coloco el seis. A ver un ratito. Ya coloco el seis. Listo. Voy a caballos. Coloco. ¿Cuántos caballos son? Cuatro. Coloco ahí. Voy a... Vacas. Ah, vacas son... Ocho. Ah, ya. Coloco ocho. Miro a mi costadito y veo que son ocho. Miren, miren al costadito. Ocho. Y finalmente... Voy a... Gallinas. Y son... Diez. Y así... Podré yo responder. A ver. ¿Cuántos animales contó? Contaron. ¿Cuántos animales hay en esa granja? Hay 18, 22, 28. ¿Cuántos... Eh... ¿Cuál fue la mayor cantidad de animales que hay? ¿De qué especie? Gallinas. ¿Cuál es la de que menos se contaron? La de menor cantidad de animales. Caballos. ¿Cuál es la diferencia entre el número de gallinas y el número de chanchos? A ver. Cuatro. ¿Cuál es la diferencia entre el número de vacas y el número de chanchos? Dos. ¿No? Y podemos responder muchas preguntas, chicos. ¿Ya? Podemos responder muchas preguntas. ¿Ya? Vayamos al siguiente. Miren. A ver. Vamos a borrar eso. Miren, chicos. Acá tenemos... Miren. Si ustedes ven... Comidas favoritas. Algunos respondieron papas fritas, hamburguesas, lentejas, puré con salchichas, cazuelas que vienen a ser las sopas, carbonadas que vienen a ser las parrillas y pizza. Entonces, si a ustedes les presentan este gráfico y se les pregunta, a ver, ¿cuántas personas fueron entrevistadas? ¿Alguien me puede responder? A ver, vayan sumando. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? A ver, sumemos. ¿Cuántos salen? De ahí nos van a hacer preguntas. ¿Cuántos niños fueron entrevistados? ¿Cuántas personas? ¡33, profesor! ¡33! A ver, vamos a ver si es verdad. Vamos. ¡33! No. ¡32! ¡32! ¿Qué? A ver, acá es 5. Más 8, 13. ¡12! Más 1, 14. ¡14! Más 2, 16. ¡6! Más 6, 22. Más 3, 25. Y más 7, 32. ¡22! ¡22! Entonces, yo les he recomendado, chicos, lo voy a volver a hacer solamente con el primero. Para que no se equivoquen, yo les recomiendo, chicos, que pongan el número que están viendo a la izquierda ahí. Este, por ejemplo, era 5. El de acá es 8. Y así van sumando. Ya, chicos, eso es lo que tienen que hacer para que no se equivoquen. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la comida favorita? ¡La hamburguesa! ¡La hamburguesa! ¿Cuál es la comida que menos les gusta? ¡La hamburguesa! ¿Cuál es la comida que menos les gusta? ¡Lentejas! Ese tipo de preguntas, chicos, les van a hacer. Ese tipo de preguntas se les va a hacer, chicos. Se les va a hacer. Así que observen bien. Miren bien. ¿Ya? Vamos a ir. A otros. No se me esperan, porque yo quería presentarle ahora algo muy especial. A ver, me esperan un ratito. ¿No podemos hacer eso creativo, profesor? Un ratito, un ratito. Un ratito. Yo quiero hacer el libro de actividades. Voy a ir avanzando el libro de actividades, profe. Un ratito. Un ratito. Un ratito, me esperan. Este no. Ya, ahí voy, chicos. Un ratito, ahí voy. Ahí voy. Me acuerdo, profesor. Para que vean que esto se lo voy a mandar luego. Lo siguiente. No, este no es. Un ratito. Lo que pasa es que ya lo había separado acá. No sé qué ha pasado, se ha borrado la página. Ya, ahí va. Listo, chicos. Bien. Vamos a compartirle otro, que es interactivo. Ya, miren. Vamos. Miren, chicos. Vamos a hacer diagramas. Miren. Miren, chicos. Miren. Miren. Acá yo tengo, si ustedes están viendo, vamos. Acá ven las barritas, ¿no? Acá están los deportes. Acá hay una tablita, miren. Al lado derecho. Hay una tabla con los deportes. Vamos a hacer un ejemplo, miren. Vamos todos. Miren estos puntitos. Se están observando estos puntitos. Lo voy a llevar a cero. Ya, miren. A cero. Lo llevo a cero. Lo llevo a cero. Y lo llevo a cero. Listo. A ver. Vamos a decir de que los que practican béisbol, le vamos a poner un número. Los que practican béisbol son seis. Profesor, el amarillo todavía está ahí. ¿Cómo dices? La amarillo todavía está ahí. Ah, sí. Déjalo ahí nomás. Lo que pasa es que ahí se ha quedado. Ya. Lo de béisbol son seis. Baloncesto, lo que practica. Se ha hecho una encuesta y se le está preguntando a los niños de cuarto grado. ¿Cuántos practican baloncesto? Baloncesto practican, vamos a poner, diez. Luego, fútbol practican, dieciséis. Bien. Luego, voleibol practican doce. ¿Listo? Y ciclismo practican también seis. Si ustedes suman el total, si sumamos dieciséis, más dieciséis, treinta y dos. Treinta y dos, más doce, cuarenta y cuatro, más seis, cincuenta. El total de estudiantes que han sido entrevistados, cincuenta. Bien, chicos. Esta es la tabla que tenemos. Lo que está acá, la tabla. ¿Están observando las barras? La tabla, ¿están viendo la tablita, no? Acá está la tablita, miren. Este, ahí, perdón. Esta es la tablita. Ahora lo vamos a llevar a graficar. Miren, observen, chicos. Veibol seis, miren. Apretan este botoncito. A ver, perdón. Apretan este botoncito y lo llevamos hasta seis. A ver, seis. Ahí está. Hasta seis. Ahora vayamos a lo de baloncesto. ¿Cuántos son? Diez. Lo llevamos hasta diez. Jalando ese puntito. Ahí está diez. Luego, fútbol. Dieciséis. 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 Ahí está dieciséis. No, ya se pasó, profesor. Luego viene voley. Voley es doce. Doce. Jalamos. Doce. Ahí está doce. Y finalmente, ciclismo, que también es seis. Seis. Diecinueve. Seis. Listo. Un poco más arriba, profesor. ¿Vieron cómo formé mi barra? Yo les voy a mandar, para que ustedes hagan un ejercicio cualquiera, y me manden una foto de lo que han hecho. Ya, chicos, les voy a mandar esto en Aprender Jugando, y me van a enviar una foto de cualquier ejemplo que ustedes quieran. Lo llenan acá, solamente es darle clic y llenar el dato que ustedes deseen. ¿Ya? Y luego, lo van a completar con la variable que ustedes deseen. Puede ser chocolate preferido. Profesor, le tenemos que enviar, o sea, después de poner eso, le enviamos una foto de todo eso. Sí, lo que han hecho. Es fácil, ya vieron, ¿no? Solamente jalar. ¿Bien? Solamente es así, jalar. Hasta el número que deseen. Sí, profesor. La prueba de Socrates. Hoy día sí va a haber Socrates, ya. Pasemos, ya, terminemos esto, ya vieron. Vamos a dejar de compartir. Vamos al libro, vamos a responder rápido, tenemos todavía tiempo para el libro. Página, página. Pero la prueba va con... Página 81. Ya saben, chicos, ¿ah? Lo que más se utiliza es la vertical, donde acá abajo va la variable y acá arriba la frecuencia. 81, ya, ya, ya. Visto, chicos, yo les he dicho que pongan bastante tensión. Primera pregunta, ahí también hay una tabla y me piden elabore el gráfico. Bien, entonces, ustedes van a hacer un diagrama, un diagrama vertical, dice. Elabore un gráfico de barras verticales. Entonces, van a pegar primero. Entonces, como le están pidiendo este diagrama, chicos, ustedes van a colocar... Página, profesor, ¿cuál página? 81. A ver, voy a poner acá. Profesor, yo ya lo hice. Ya lo hice antes, ya, muy bien. Excelente. Página 81. Acá, ¿qué van a colocar? Van a colocar en primer lugar... Van a hacer así, chicos. Ustedes van a hacer dos... Van a trazar, quieren barras verticales, igual que esto. Quieren ese tipo de barras. ¿Ya? Van a colocar en primer lugar, ¿quién? ¿Quién va primero? Fresa, ¿no? Fresa, ¿cuántos son de fresa? 40. ¿40? 60. 60, profesor. 60. De ahí dibujan coco con leche. ¿Cuántos son coco con leche? 45. 45. Entonces, ustedes van a poner más abajo de 60. Por acá. Así van a ir graficando. 45. Coco con leche. Coco con leche. Y así van colocando lo demás. ¿Ya, chicos? Van colocando lo demás. Siempre viendo... A ver, chicos. Yo les aconsejo una cosa. Númeren de 20 en 20. Entonces, van a poner acá... 20, 40, 60, 80, 100. Y de ahí van trazando lo que corresponde. ¿Ya? El número que corresponde. Ya ustedes lo terminan de graficar. A ver. Lo grafican y vamos a responder. A ver. ¿Cuántos chupetes de chicha y lúcuma vendió Julio? A ver. De chicha... De chicha y lúcuma. La primera pregunta, la A. ¿Cuántos chupetes de chicha y lúcuma vendió? 140. No. Muy bien. Sería 85 más 55. 85 que son de chicha y 55 de lúcuma. Se sale 140. 40. Muy bien. La B. ¿Cuántos chupetes más de mango debió vender Julio? Para que la venta fuera equivalente a los chupetes de fresa. Lo que le están diciendo ahí, chicos, es que reste mango menos fresa. Para saber cuántos más chupetes tiene que ponerle. 15. ¿Cuántos mangos menos fresa? 15. Perdón. Fresa menos mango. Perdón. Fresa menos mango. 15. Claro. 25. Tenía 60 menos 45. ¿Ya? Para que sean igual, debo yo ponerle 15 chupetes de mango más. Para que sea igual que el de las fresas. Sé. Sé. ¿Cuántos chupetes vendió Julio el día sábado? ¿Han sumado? ¿Alguien ha sumado todo? A ver, sumen todo. ¿Cuántos? ¿Qué? A ver, 60 más 45 es 105, ¿verdad? ¿Cuántos sumó todo? Sumen todo. 60. 60. 45. Más 45. Más 85. Para saber cuánto vendió Julio todo el día sábado. Es igual a 135. Más 55. ¿Cuánto suma? ¿Ya lo sumaron? 55. 290, profesor. ¿Cuánto? ¿Qué? 290. 290. Muy bien. Ya, chicos. Lo demás lo pueden hacer en la siguiente, le están pidiendo graficar en la siguiente pregunta un diagrama horizontal. Acá se pone la frecuencia, acá la variable, ya saben. Vamos a la prueba. Ya lo terminan, chicos, ustedes. Vamos todos a Socrates. Socrates, ya saben que tienen que colocar. No, por Dios. No, por Dios. Socrates. Ya está, profesor. Nos vamos todos a Socrates. Tranquilos, todos. Nos vamos a Socrates un ratito. Ya puedo entrar, ¿verdad, profesor? Ya, en un ratito. Ya vamos a entrar ahorita a la hora que le diga. ¿Ya están todos listos? Quiero saber si están todos listos. ¿Están todos listos? Profesor, yo ya lo tengo grabado. ¿Ya están todos listos? Bien. Todavía, profesor. Sí, profesor, está cargando. Ya, ya. A ver, si ya están todos listos para empezar. Listo, vamos a empezar. Profesor, dice, espera que la siguiente actividad empiece. Ya, coloquen su nombre y apellido. Ya empezó. Nombre y apellido. Tranquilos, nadie los apura. Nombre y apellido. A ver, indicar si es verdadero parte de la variable se ubica en el eje o en línea horizontal. Cuando le hagan la primera pregunta, le está hablando de los diagramas de barras verticales, ¿ah? Verticales. Tengan cuidado al momento que respondan. Profesor, las variables son las barras, ¿verdad? La primera pregunta, tengan cuidado. Por eso, las que más se utilizan son el diagrama de barras verticales. Ya, la variable se ubica... Las variables son las barras, profesor, ¿verdad? Sí, es de los diagramas de la barra verticales, de la primera. Observen, de la primera que está acá, en la pizarra. De la primera. De esa se refiere la primera pregunta. ¿Quién va acá y quién va en el otro lado? Listo, chicos. Sigan respondiendo. Uy, se han equivocado dos. Misael Chapin y Nicole Castillo. Ya, respondan. Otro que se equivocó, Aser Fajardo. A ver, muy bien. Se equivocó de nuevo. Otro que se equivocaron. Miguel Sega se equivocó. Se equivocó Josías de voto. Muy bien, Leonardo Yopla. Van dos buenas. Se equivocó Angelina. A ver, cuatro más cinco, nueve. Cinco, nueve más cinco, catorce. Catorce más seis, veinte. Veinte rojo. Y al menos me voy a recuperar, ¿verdad? A ver. Josías, apaga tu micrófono. Apaga el micrófono. A ver, en la primera se están equivocando algunos. Hay otros que están respondiendo bien. La segunda sí están respondiendo bien casi todos. Profesor, ya lo envié, pero... Muy bien, terminó Misael Chapa. Se equivocó solamente en la primera. Muy bien, Leonardo Yopla, cien por ciento. Terminó Josías de voto. Se equivocó en la primera también. Profesor, solo hay dos o hay tres. La mayoría se ha equivocado en la primera. Muy bien. Profesor. El y el trío, las dos buenas. Profesor. ¿Qué en la campaña responde? No, 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 no. Muy bien, Pedro Sagal. Pero, profesor, no termine lo peor otro. Profesor, Angie no puede entrar. Ya, que vuelva a repetir. Que ingrese de nuevo. A ver, todavía no empieza Luciana Campaña. A ver, Luciana, ¿por qué no empiezas? Ya terminó cien por ciento, Leonardo. Muy bien, Asher Pajardo. Se equivocó en la primera también. Solamente en la primera. Le falta Eliel una. Josué una. A ver, todos están bien. Solamente que en la primera es donde más se han equivocado. Muy bien, Eliel cien por ciento. A ver, Luciana. A ver, hasta ahorita están todos aprobados. Muy bien, cien por ciento. Josué. Muy bien, Josué. Cien por ciento. Muy bien, Leonardo Joplax. Cien por ciento. El y el trío. Muy bien, Alejandro Cárdenas. Te equivocaste solamente en la primera. A ver, estoy esperando a Abigail González que termine. Muy bien, terminó Asher Pajardo, Angelina Tejada. Han aprobado. Uy, se equivocó en la última, Livia. Estaba bien. Ya, pero ha aprobado. Se equivocó en la última, Livia. A ver, Luciana, termina. Igual, Abigail. Abigail, ya voy a cerrar. Muy bien, Luciana. Te falta la última. Profesor. Ya, Ángeli, contéstanos, hija. Pedro Zagástegui, te falta la última. ¿Qué hará? Muy bien, ¿qué hará? Te falta la última. Profesor. Sí. Profesor. Sí. Este. Ah, este. Terminó Misael Chapa. A ver, Pedro Zagástegui, termina. Luciana. Pero es que yo ya termine la prueba. A ver, Keara Casareto, Abigail y Ángeli, terminen. Terminó Pedro Zagástegui, 100%. Muy bien. Muy bien, Pedro. Muy bien, Leonardo. Hay varios que han sacado el 100%. Josué, Keara, Abigail y Ángeli y Luciana. Le falta solamente la última. Terminen para cerrar. Profesor, la última de Casareta, pero se me olvidó. Muy bien. Terminó 100%. ¿Quién ha sido? Acá. Ya, termina Abigail y Ángeli, que voy a cerrar la última. Muy bien, 100%. Abigail y Ángeli, terminamos. Muy bien, todos han aprobado. Aunque estaba fácil, solamente la primera. A ver, le voy a hacer ver la primera, chicos. Que la mayoría se ha equivocado, no sé por qué. A ver, vamos a ver. Prueba. Vamos a ver la primera. ¿Qué fue? Ahí está. A ver, voy a ver un ratito, chicos. Le voy a compartir para irnos ya. Bien, le voy a compartir, chicos, la primera. A ver, acá que decía. Indicar si es verdadero o falsa. La verdadera se ubica en el eje o línea horizontal. Yo le estaba diciendo acá al rato que lo que más vamos a utilizar son los diagramas verticales. Y eso es verdadero. Lo que ha marcado lo contrario es porque estaban tomando la barra horizontal. Pero yo le dije bien claro que tomen en cuenta la barra vertical. Y la respuesta era verdadero. ¿Ya, chicos? Pero de todas maneras se le va a considerar a los que fallaron, no se le va a considerar casi todo mal. Porque, lógicamente, como cualquiera se puede haber confundido que las barras habían sido horizontales. Bien, chicos, les quiero decir algo. De repente ya voy a comenzar a utilizar otro act que se llama Quizzis para hacerle su prueba. De repente esta semana le mando un Quizzis para que puedan hacer sus tareas. ¿Ya? Pero voy ahora, lo estoy analizando. Si no, les mando su tarea, como siempre, de seis preguntas para esta semana. Nos vemos, chicos. Que pasen un bonito domingo. Saluden a sus papitos. Salúdenos por el día de papá. Profesor, lo queremos mucho. Ayúdenlos a papá. Gracias por todo lo que les dan, chicos. Y denle un abrazo grande de parte mía a sus papitos. Nos vemos, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Hay una cumpleañera. Ah, verdad. El día de mañana todavía nos vemos, ¿no? Disculpen. Yo pensaba, mañana nos vemos todavía. Mañana nos vemos en RM, chicos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.